MEGANOTICIAS DEPORTES Señoras y señores, bienvenidos al Martes de Oro, una jornada histórica. Rodrigo Herrera, aquí en Rosa Marietta. Dile el regalo que te tengo a ti y a toda la gente. Estos tres, tres preciosos lugares. Tomás González, Los Primos Grimal, María Fernanda Valdez. Extraordinario. Los tres con oro, cada una con historias particulares que vamos a vivir y comenzar el bloque deportivo con tanta alegría en estos Juegos Panamericanos. Claro, porque comenzamos a cumplir los objetivos, nos estamos metiendo ya o acercándonos al Top Ten, conseguimos las tres preciosas doradas que era la medalla que nos faltaban y encima se siguen disputando disciplinas donde Chile podría continuar sumando. Nuestro envío especial, Irón Chiquido, con toda la información de estas tres medallas de oro. Terminó su rutina y de inmediato recibió el cariño y las felicitaciones de todos los presentes. Estaba feliz, sacándose fotos, incluso mandando saludos por redes sociales. Acabo de sacar la primera medalla de oro para mi país, estoy muy contento. Tras una rutina impecable que le permitió lograr 14.600 puntos, Tomás González por fin se pudo colgar en el pecho la ansiada medalla de oro panamericana. Es una medalla más apreciada, ¿no? Sí, de todas maneras, de todas maneras, lo que comentaba un poquito hace rato, son mis terceros panamericanos siempre estando ahí como al borde de la de oro. Como un niño la exhibía ante los voluntarios, tomaba fuerte su medalla como para que no se escapara, esa presea dorada panamericana que le había sido tan esquiva. Nada, feliz, feliz de estar acá por fin con la medalla de oro para nuestro país. Espero que la gente esté muy contenta en Chile. Fue un logro sufrido, una rebelde lesión lo hizo dudar que podría llegar en la mejor forma a esta prueba. Tengo que precisarlo todavía un poquito, tuve unas tres semanas sin poder entrenar de manera normal por una lesión, así que feliz. Sexta presea panamericana para Tomás. Algunos pensaron que podría ser alguna de las últimas grandes pruebas del gimnasta representando al Team Chile, pero González va por más. ¿Hasta cuándo va a ver Tomás González representando a Chile en la alta competencia? La verdad es que hasta que, no es que me aburra, pero sienta que ya di el 100%. He cumplido con todos los objetivos que me he propuesto dentro de mi carrera, así que si sale todo bien, estaré pensando en Tokio y preparándome como siempre. Desde que debutaron en las Arenas de Lima, jugaron a un alto nivel. Paso a paso fueron avanzando hasta llegar por fin a tener en sus manos esto. Orgullosísimo y contentísimo de haber aportado con una medalla más para el Team Chile en este día dorado. Esteban Grimal se paseaba feliz con su medalla de voleibol playa. Su primo Marco no pudo atender a la prensa por estar en doping y de ahí se iban directo al aeropuerto sin pasar por la Villa Panamericana. Todo sea por alcanzar su sueño de representar a Chile en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tenemos que volar en un ratito, llegamos miércoles en la noche y jugamos jueves en Austria. Es un poco arduo, pero vamos a darlo todo por seguir representando a Chile siempre de la mejor manera. El éxito de los Grimal, del triunfo de Fernanda Valdés y también el oro obtenido por Tomás González aquí en el Polideportivo Villa El Salvador. Fueron una jornada sin dudas gloriosa para el deporte chileno, los Juegos Panamericanos de Lima, el informe para Meganoticias de Camilo Soto e Irochiquido.